Estamos saliendo del Centro Deportivo Azul, vamos a ir a visitar a unos tremendos hinchas fieles este 2023. Pero no voy solo, va un amigo, un ídolo. ¿Qué pasa Gran Diego? Por supuesto que vamos en búsqueda de nuestros hinchas fanáticos que confirman este 2024 el estar presente con la U. Allá vamos, vamos. ¡Buenas Valentina! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Muy bien, gusto de verte. ¿Cómo has estado? Bien. Acá venimos con Horacio. ¿Qué pasa, doña Valentina? ¡Hola! Un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. Venimos a tener su abono. Mi abono. ¿Y el de varios? El de varios más en la casa. ¿Todo va a solos, me imagino? Todo va a solos. ¿Está prohibido? ¿Tanto seriedad o solo son azules? No, enseguida. La única herencia que dejaron por acá. Buena herencia. Buena herencia. ¡Qué bueno! ¡Bienvenidos! ¡Estamos! ¡El claro cambio acá navideño en la casa! ¡Honjade! Encantado, ¿cómo le vas? ¿Tú inauguraste en la familia la tarjeta? No, con mi papá. Con mi papá nos hicimos abonados en el 2007. Vivimos, bueno, la mítica campaña ahí. Vienen regalones en el 2011 sin preocuparnos de nada. Y ahora hace cuatro o cinco años ya que es como toda mi familia. Mi mamá, mi hermana, mi pareja también. Y más el círculo que se pone alrededor. Ya se conocen todos. Sí, todos. De hecho, me contaban, no sé, de repente algún tiempo que estuve yendo a galería, me salió a una galería y las personas de repente me decían ¡Oye! ¿Y tu hija qué onda? Ya le voy a ir al estadio. No, no. Allá te tiene ganas de hacerles orden. Es muy fiel entonces, la Puerta 10, ¿no? Sí, sí, desde siempre. Es fiel a su lugar, digamos. Sí, yo ahí, no sé, hay niños que, no sé, los vi pequeñitos, y ahora están así, adolescentes. Entonces, sí. Ahora y siempre, entonces. El club de Puerta 10. ¿Está bien teniendo eso, no? Sí, la verdad es que es bonito. Se hace una familia. Se hace una familia. Se hace una familia. Se hace una familia, pero se hace familia. Exactamente. O hace el club, como nos gusta decir al mono. Es que está en la idea. Sí. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y ahora que volvamos a la Nacional. Sí, finalmente. ¿Qué es eso? Un clásico de la Puerta 10. Un clásico de la Puerta 10. Para bien y para mal. ¿Qué historia? Un clásico toda. Un clásico de la Puerta 10. Un enlace para cualquier punto. Gracias. Un clásico de la Puerta 10. Me suba vuestra. Un clásico de la Puerta 10. Es mucho más gráfico para poder hablar de la Puerta 10. Bueno ya visitamos a Valentina y ahora nuestro recorrido sigue, nos vamos donde la experiencia, a donde Don Amador, vamos síganos. ¡Gracias! Aca le vinimos a traer un regalito, su abono, y agradecerle como siempre su fidelidad con todos, le pedimos que quitarle aca su casa y así se lo en la cara. Don Amador, este yo no sé si pasárselo a ti o pasárselo a la jefa. Usted manda, ahí está también, ¿ves? Para que se lo tenga ahí a su postre. Está mi sobrito, lo inesperado a tu hijo. Siempre lo vi de lejos. El estadio no hace nada. Y disfruté tanto a sus partidas y todo. ¡Es un jugador! ¡Debajo del tablón allí! ¡Debajo del marcador! Bueno, esa es la idea, sorprenderlo, darle una pequeña alegría. Muchas gracias. No, que bueno, alegro, alegro. Esta felicidad se agradece. No tiene precio. No. Bueno, nos alegramos, nos alegramos que así sea. Era la idea, de hacerle pasar un lindo momento. Con nuestros colores, ¿no es cierto? Por eso somos únicos, ¿eh? Esa es la verdad. Así que los felicito también por el cariño. Toda la vida. Qué maravilla. Ya sabíamos que... Usted era la historia de acá del club. Por lo que nos habían... Ah, ya sabía. Sí, ya sabíamos ya. Veníamos preparados. Sí, gracias. Gracias. Me había perdido un poco porque... Le tenía un poco de temor a la hora porque tuve un accidente. Entonces, ahora que existe la posibilidad real de que volvamos al Estado Nacional, yo no lo pensé dos veces y... Le tengo una sorpresa. Ya no es una posibilidad. Es una realidad. Ya volvemos al Estado Nacional. Ya volvemos al Estado Nacional. Ahí vamos a ver. Ah, qué bueno. No, 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 no. Gracias, gracias por la noticia. Qué maravilla, bro. Uhhh. Qué lindo, bro. Qué lindo, bro. ¿Toleto? Completito. ¿Concreto? Uhhh. Mi jugador de... CHI. 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 LE LE LE. Universidades Chines. Y dale, y dale, y dale, voy a dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y dale, y dale, y dale. Bravo, 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 eh. Ya, con este... Bravo, bravo.